El Michoacán continúa la depuración de las policías preventivas. Este lunes dieron de baja a 132 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal porque no aprobaron los exámenes de control y confianza. Manejando ese concepto que veníamos manejando con anterioridad para depurar a la policía tenemos 132 elementos que el día de hoy les vamos a notificar y pues es una consecuencia normal del C3. El general Alberto Reyes Vaca comentó que el proceso es tardado porque realizan todos los trámites necesarios a fin de disminuir el riesgo de perder demandas en tribunales laborales. Tenemos que obviamente darle vista al tribunal administrativo, obviamente vendrán una serie de consecuencias, no habrá gente que se manifieste, gente que no esté de acuerdo, etc. pero nos tardamos un poquito porque queremos hacer las cosas muy bien, de tal manera que en lo sucesivo pues no nos ganen un juicio. El secretario Reyes Vaca dijo que el Ejército Mexicano continuará sus labores de apoyo a la seguridad pública en Michoacán, en municipios como Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Vistahermosa. A la Policía Estatal la Secretaría de la Defensa Nacional aporta una compañía, es decir, 120 soldados. Aquí tenemos también algunos elementos que nos proporciona Mijal Secretario para poder apoyar las actividades de seguridad, tenemos una compañía de personal de policía militar que está trabajando ahorita de manera coordinada con el Estado, pues obviamente disminuir los índices delictivos. Alberto Reyes Vaca es general brigadier diplomado de Estado Mayor, es titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desde el 16 de mayo de 2013, propuesto por la Secretaría de Gobernación y la Sedena.